Como negociadores, es importante tratar de cometer los menos errores posibles. Cuando nos comunicamos, tenemos que inspirar, no dar miedo. Si no estás construyendo confianza, ni no estás construyendo un equipo, vas a ser vulnerable en todo emprendimiento, en todo lugar donde estés liderando. Lo primero es esa gente que está como demasiado confiada. Demasiado confiada en que la postura de ellos es la mejor, en que ellos tienen la razón, en que ellos saben todo, en que ellos tienen el mejor precio, en que ellos tienen la mejor oferta. Y desgraciadamente tenemos que verificar, ¿no es cierto? Siempre, confía pero verifica, siempre. Y no verifiquen, no verifiquen, están demasiado confiados. En el libro, nunca temas negociar, en mi libro, acá lo vas a poder ver, donde explico mucho de estas partes, de la parte psicológica, de las emociones, que muchas veces nos hacen estar demasiado confiados en algo que no nos soluciona. Con la relación del precio, mover 10 centavos con mantener una buena relación como cliente. Esos 10 centavos lo justifica. ¿Cuál es la relación de pedir más salario, o pedir otras vacaciones, o pedir la flexibilidad de mi tiempo? Yo te aconsejo que, para no estar tan confiado, analices estos elementos. Cuando uno analiza estos elementos, es cuando uno empieza a descubrir, Bueno, hay otras partes que son fantásticas y podés estar trabajando que no necesariamente te van a llevar a un estancamiento, a una confrontación, o a que no seas positivo con la contraparte. Tenemos que verificar. Verifiquemos, bueno, el precio, verifiquemos cómo estoy con mi relación, verifiquemos cómo me estoy preparando, verifiquemos el miedo a discutir, por qué me está dando miedo a discutir, estoy pensando en algo que yo sé que lo va a poner mal. Vamos al segundo tema. Que el segundo tema, el segundo error que es muy común, son las emociones. No se puede impedir en las emociones, pero sí tenemos que trabajar para que si yo estoy en un momento enojado, tengo que trabajar de forma tal de que puedo pedir un tiempo, puedo tomarme un tiempo, puedo ir al baño, puedo hacer algo que me ayude a mí a que no esté transmitiendo esta emoción, que de nada me va a ayudar. Tengo que pensar cómo mis emociones pueden trabajar a favor mío. Y a veces todos estamos enojados. El hecho está en cómo trabajar. Uno de los capítulos acá, cuando vas al capítulo de la preparación, donde ponemos las 10 preguntas, te explico una por una, pero más interesante que eso, vas a ver cómo yo te preparo en la parte de emociones. Acá en el libro yo te preparo porque no nos damos cuenta que emocionalmente tengo que estar preparado. Y cuando me preparo emocionalmente es cuando mejor me siento en la negociación, en la mesa, en la discusión. Prepáremonos, es simple. Y no lleva mucho tiempo, el tema está en saberlo. Para los que tienen el libro, no se olviden, acá adentro hay una sorpresa, hay un curso gratuito que vale 10 veces lo que vale el libro. No te olvides de eso. Y todos los meses estamos dando distintas charlas sobre el libro. Nunca te olvides ese derecho que tienes. Tienes un derecho a pedir un recreo. Tienes un derecho a decir, oh, hasta acá llego, dame unos minutos, déjame esto, déjame lo otro. El tema de las emociones es el segundo punto. Y el tercero, la gente que ignora sus instintos. Y eso es un gran error. Hay momentos en que nuestro instinto me está dando algo. Este, no sé, es la postura corporal de la otra persona. Este, cómo me está tratando, cómo me está, cómo está hablando, cómo se está comunicando conmigo. Y entonces, yo no te recomiendo que luches en contra de esos instintos. Escuchalos. Escuchalos. Es muy importante que los verifiques. Verifiquemos cada uno de esos temas. ¿Por qué me siento como me siento con esta persona? Te cuento. Viajé a Carolina del Norte. Teníamos una reunión que me había mandado el CEO, que el CEO de la empresa que yo estaba asesorando, me manda para que me reúna con esta persona. Era una mujer. Era, vamos a un restaurante, discutimos todos, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Y era como que había que darle 250 mil dólares y era todo obvio para ella, ¿no? Este, yo ni siquiera lograba entender qué se iba a hacer con dinero, cómo se iba a trabajar y esto. O sea que, y yo tenía que reportar al CEO, te digo que después de toda esta charla, discusión y esto y lo otro que teníamos, fui al baño. Fui al baño a vomitar. Y que yo no vomito que sí nunca, pero me sentía mal, me sentía mal. Y había un instinto, había algo, había algo que no, que yo no, no, no. Pero tampoco le podía decir al CEO, sí, me fui a vomitar, no me gusta la persona, pero no tiene nada que ver que me guste o no. Lo que tiene que ver es que hacemos o no hacemos. Esta persona que estoy hablando, el CEO es graduado de la Universidad de Harvard, o sea que tenía, realmente le tengo todo el respeto. El tema está, es que tuve, hablé con el abogado, con las partes que estábamos negociando, mirá, le digo, entonces empecé a hablar y, bueno, esta persona tenía una affair, tenía una relación con uno de los altos ejecutivos en la empresa. Entonces, había algo ahí que no, y bueno, y mi opinión era, viste, era que no, que no, no seguir adelante. Y bueno, y gracias a Dios, me enteré después. Obviamente, en ese momento nadie lo iba a decir porque era estar mandando al frente a otra persona. Pero acuérdate, tus instintos tenés que escucharlos. Los instintos tenés que escucharlos, tenés que ver por qué, tenés que analizar y pensar qué es lo que está pasando. Hay cosas que, de alguna u otra forma, uno puede llegar a decir la verdad sin tener que dar tantos detalles de por qué uno no se siente bien con otra persona, pero el tema está en ser honestos. Bárbaro, acuérdate, bajé el libro, compré el libro en Amazon, que te ayude, acá tenés más de mil videos, suscríbete al canal nuestro y poneme que preguntas. ¿Qué es lo que te ayudaría? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que estás pensando? En relaciones, en influencia, en persuasión. En eso es lo que nosotros hace más de 23 años estamos haciendo. Repaso, tres puntos, anótate bien. Demasiada confianza, la confianza es importante si la verificamos, verificar la confianza. Trabajá tus emociones, trabajá, es un error estar enojado y no saber decirlo. Emociones, tenemos que, hablo más en el libro y también los videos. Y saber escuchar, permite al otro que sepa que me está hablando a mí. Me estoy comunicando, entiendo lo que dice, lo estoy escuchando, estamos en esa comunicación. Y especialmente si sos gerente, si sos un CEO, si atendes buenos clientes, clientes importantes, tenés que tener cuidado. Hay que mostrar que uno está activamente escuchando. El secreto está en que el líder demuestra que está entendiendo, que está comprendiendo. ¿Para qué? Para que justamente la otra persona esté abierta a escucharlo. Yo te quiero dar estas cinco ideas, estos cinco puntos, estos cinco conceptos son claves. Por ejemplo, primero, estar abierto a nuevas ideas, estar abierto a ideas, opiniones, percepciones. Estemos abiertos, estemos, realmente nos mostremos abiertos a eso. Opiniones, percepciones de otra gente, vamos a escuchar, vamos a estar abiertos a eso. Para mostrar, para mostrar esa convicción, ¿cierto? De que no estamos en una posición defensiva, no, no somos poco visionarios, no vamos a limitar nuestro éxito, vamos a trabajar en eso. Estar abiertos, acordate, estar abiertos siempre, bueno, así sea otra ideología, porque eso es lo que más nos cuesta. Otra ideología, otro partido político, otra nacionalidad, vamos a estar abiertos. El segundo, como dijo Steve Cosby, buscar entender para ser entendidos. ¿Cómo vamos a entender? Cuando yo estoy hablando con vos, cuando estamos comunicándonos empáticamente, yo quiero que vos sientas que yo comprendo tus sentimientos, aunque no se puede realmente sentir lo que la otra persona pueda, siente, pero yo puedo estar ahí. Y para eso, te recomiendo que bajes esta hoja, está acá abajo. Esto es para la preparación. ¿Por qué te insisto en la preparación? En la preparación, la gente que se prepara es la gente que tiene mejor posibilidad de entender, de ir a una reunión a entender, porque la gente que no se prepara es como que va a la reunión y están que no se entienden ellos mismos y están tratando de entender. Entonces, buscar entender para ser entendido, hacer buenas preguntas y la gente se siente cómoda cuando nosotros lo estamos entendiendo, empáticamente lo estamos comprendiendo. Por eso, no juzgues. No, si en el momento en que alguien te haces una cara, haces algo, estás juzgando. Cuidado, busca entender, no juzgues. Deja que la persona se exprese. Hay un montón de preguntas que te pueden ayudar en este libro. Nunca temas negociar, ¿no es cierto? Te van a ayudar muchísimo. Y está esta hoja, con toda la preparación hay un capítulo donde te muestro exactamente cómo hacemos. Esto está en Amazon. Lo puedes encontrar en Amazon.com. Te va a ayudar muchísimo. Fundamentalmente porque tenés el libro y tenés mil videos acá en YouTube. Y adentro del libro, adentro del libro, hay una sorpresa. Hay un curso sorpresa para la gente que tiene el libro, que vale 10 veces el libro. Pero bueno, en fin, acuérdate. El punto es el número 2. Buscar entender para ser entendido. El punto 3 que te quiero dar. Clarificar con preguntas. Estudiar. Clarificar la idea de la otra persona con preguntas. Por ejemplo, ¿estás loco? No. No, no actuemos así. ¿Estás loco vos con eso? No. ¿Qué sería lo correcto? Decir, mire qué interesante. Déjame que lo piense. No lo había pensado. Eso es otra forma de hablar. Estoy tratando de decir lo mismo. Pero busco que no parecer defensivo. Estás loco. ¿Qué? Eso no lo voy a hacer. No, eso. Mire qué interesante. Déjamelo pensar. Pero comentame más porque no lo había pensado así. A ver, ¿podemos charlar un poquito más? O sea, ese tipo de preguntas te va a ayudar a que ambos se puedan entender. A que ambos puedan ver cuál es la mejor forma. Pero acuérdate, yo estoy tratando de que el otro sepa que yo lo estoy escuchando. De que el otro sepa que yo presto atención. Eso es clave en toda negociación y en toda reunión que estamos trabajando. El cuarto punto que tenemos que trabajar. No actuar en forma defensiva con mi cuerpo, con la reacción que yo hago, con los comentarios que yo hago, con preguntas que son defensivas. Tratemos de no actuar de esa forma, tratemos de pensar cómo voy a ayudar al otro a que entienda lo que le está pasando y que yo entiendo lo que está pasando. Y trabajar de esa forma, no enseguida ver que yo tengo que, oh, no, oh. O sea, lo insisto a esto. ¿Por qué insisto en el tema este? Porque yo estoy tratando de que nos demos cuenta que la mejor forma de ser un buen líder es motivar a la gente, ¿cierto? Y la comunicación es clave. No hay forma de motivar sin comunicación. Y entonces cuando estamos comunicando, el gran problema que mucha gente sufre es que no escuchen. Dicen cosas bárbaras, fantásticas. Pero cuando alguien dice algo fantástico, pero no te escucha, voy a decir, pero esto no está jugando del libro. O sea, no, no. Entonces busquemos esa sensibilidad. Es el cuarto punto. Toma nota. Practicalo esto. Esto es fundamental. Vamos al quinto punto. Te va a encantar. El quinto punto es justamente lo que estamos hablando. Liderar, inspirando, ¿no es cierto? Y no con miedo. ¿Qué pasa cuando te da miedo y no preguntas y tratas de que sea fundamental y tratas de, hasta a veces, buscas que otras personas entiendan qué vas a preguntar? ¿Por qué? Y porque todo es una discusión con este hombre, todo esto, todo eso. Entonces eso, eso justamente te perjudica a vos. Entonces pensemos en no hacer, en no cometer estos errores. Tenemos que trabajar de forma tal de que podamos hacer, de que la gente se sienta cómoda, haciéndonos preguntas, viendo nuestro insight, viendo lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos trabajar juntos. Inspiremos, no demos miedo. Como líder, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Estamos apagando incendios, viendo qué pasa con el otro, qué pasa. Y eso es uno de los problemas. Veamos cuáles son los puntos que nos van a ayudar a movernos de lo que todo es urgente, de lo que es importante. Porque lo urgente muchas veces no es importante. Fundamentalmente cuando estamos negociando. Acá en mi libro, Nunca temas negociar, te voy mostrando cuáles son las estrategias, los pasos para hacer una negociación donde los resultados se van a ir dando a medida de que vos le pongas esfuerzo, pero que sigas el proceso, no te estanques en los resultados. Y tenemos que solucionar esto. No podemos estar, no podés estar siempre buscando lo que es urgente. Una historia de un gerente de la planta Bimbo, que estuve haciendo el coaching, estuvimos trabajando durante un año, un año, un año y medio. Y bueno, era el típico, bien, bien eficiente, pero el típico que apaga incendio, apaga incendio, apaga incendio. Totalmente. Pero se ha dado cuenta que un poco todo el respeto que él tenía venía dado por el título de él. No venía dado por la influencia que él generaba. Sus negociaciones venían como si aceptaban o no, en base al poder que tenía de arriba, no el poder que él inspiraba. Entonces empezamos a trabajar en eso. Esta historia creo que tiene mucho y parece muy difícil decir, bueno, pero yo siempre voy a tener, mi empresa siempre tiene, este y esta persona siempre me tiran cosas. Pero vas a ver, vas a ver que una vez que uno construya estas tres cosas, uno puede manejar, uno puede controlar eso y dejar que si bien van a venir cosas urgentes, las cosas urgentes se van trabajando y ya va a haber otras cosas que ya has estado trabajando y se van acoplando. El primer tema que quiero que veas es construir confianza. Como base de todo, quiero que te preocupes en construir, cómo vas a construir vos confianza para generar mayor influencia, para como líder hacer que la influencia tuya sea, sea parte de todos los otros. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar para generar confianza? Primero de todo, te recomiendo, si no lo tienes al día de este libro, bájalo, está en Amazon, compralo en Amazon, te lo van a entregar, está en todas partes del mundo, se está vendiendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque te ayuda a cómo interactuar con esta gente, cómo interactuar con cualquier persona, pero fundamentalmente cómo no tener ansiedad, cómo la parte mental tuya tiene que estar preparada para no tener ansiedad al resultado, sino tener ansiedad a seguir un proceso que ese proceso te guíe. Y construir confianza es un proceso. Puedo destruir la confianza en un segundo. Yo puedo destruir la confianza contigo en un segundo, pero ganarla no es un segundo. Yo puedo cometer un error, puedo hacer esto, lo otro, donde vos no vas a tener nunca más confianza, pero ganarla no va a ser un segundo, sino van a ser varios meses. Entonces empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que yo quiero, Kikoso? Que muestres competencia, muestra competencia, muestra sabes dónde hacer las cosas, cómo hacer las cosas, pero también muestra buenas preguntas. Acá tenés 110 preguntas para negociaciones y charlas. Te vas a preparar, esta hoja está acá abajo, esta hoja del Instituto de Negociación, está acá abajo, la podés bajar. Son las 10 preguntas más importantes que cualquier persona tiene que contestarse. Cuando vos a una reunión, no es solo que vas a negociar, pero en una reunión yo quiero que vos entres a una reunión para mostrar competencia, mostrar lo que querés, mostrar qué es lo principal que tenés que lograr, qué es lo secundario, qué estás dispuesto a dar, etcétera, etcétera. ¿Qué problema van a resolver? Todas esas preguntas están acá. Bájala. ¿No es cierto? Y también obviamente con el libro, con el libro tenés acceso a un curso donde yo te explico cómo llenarlas y obviamente cada uno de los pasos acá. Entonces, construir esa confianza, punto número uno. Segundo, quiero que construyas tu equipo. Empieces a trabajar con tu equipo. ¿Cómo vamos a hacerlo esto? Yo quiero que vos busques gente que comparte valores contigo y resalte esos valores. En la charla, en esto, charla y diga, mira, me interesa mucho tal cosa, qué bueno esto, sí, somos iguales en esto. Trata de conectar en similitudes con la gente. Uno de los grandes errores es cuando la gente trata de buscar diferencias. Cuando tratamos de buscar diferencias, nuestro subconsciente se focaliza en esas diferencias y eso no te va a ayudar. Busca similitudes. Hace tal cosa, los hijos van a hacer esto, es emprendedor, le gusta tal otro, la señora hace esto, los hijos. Busca similitudes que eso te ayuden. Y cuando encontrás esas similitudes, empieza a delegar. Empeza a delegar para que haya otra gente que trabaje con vos en eso. Por ahí hay gente que se demora mucho en delegar y no forma un equipo. Formar el equipo delegando es clave eso. Por ahí no nos damos cuenta la importancia que tiene, pero como ser este ejecutivo de la empresa Bimbo en California, era algo para él, era algo como que venía de arriba el poder que tenía, pero empezó a construir poder, empezó a construir confianza, empezó a construir su equipo, que su equipo lo invitaba a los fines de semana, lo invitaba a los fines de semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se armó un equipo muy, muy bueno y eso es lo que tiene, ese es un liderazgo muy, muy fuerte que tiene, ¿cierto? Y que da gusto y confíen en ellos. Se delega, pero la resolución de conflicto es mucho más rápido porque hay ese interés en común, de mantener, de preservar ese entendimiento. Seguí avanzando porque es la mentalidad nuestra la que nos hace ganar las negociaciones y nos hace determinar quién va a obtener el ganar-ganar. Sos vos el responsable de que el otro gane-gane. No se da el ganar-ganar porque la gente quiere distribuir dinero, regalar cosas. El ganar-ganar se da cuando vos peleás tu ganar-ganar, cuando vos te preparás en una negociación. Ahí se dan los ganar-ganar. Y el tercer punto que quiero que construyamos es construir networking, construir tu network. Dependemos de un soporte afuera del grupo. Yo quiero que vos veas las necesidades futuras y trabajes con ellos, pero no solo con tu gente, sino con la gente de tu grupo que puede conocer, que puede traer gente importantísima a tu grupo. Gente que da valor, gente que genera ayuda. Esos son los puntos más importantes para generar una actividad de liderazgo. Lideremos, lidera tus negociaciones, lidera tus reuniones. No dejes que otra gente las lidere. No dejes eso. Eso es muy importante para vos. Y yo quiero que veamos ya mismo otro video sobre la empática historia persuasiva. En cómo trabajar, ¿no es cierto? Cómo trabajar para entender, ¿no es cierto? El proceso. El proceso es mucho más importante que, en realidad, lo que nosotros...